Durante la apertura del Congreso de la Asociación Empresaria Argentina, el presidente Mauricio Macri ratificó que luchará contra la corrupción sin privilegiar a nadie, en medio del escándalo por una presunta red de millonarios sobornos en la que participaba su primo. Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley. Frente a más de 200 hombres de negocios, aseguró que su gobierno está abierto para apoyar y recibir cualquier tipo de denuncia. Y si alguno de ustedes, y quiero ser bien claro, si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tiene un presidente al cual acudir y a un equipo de gobierno ante el cual denunciarlo. Macri se refirió así a una investigación que se ha convertido en uno de los casos de corrupción más importantes de la historia argentina y que involucra a exfuncionarios, empresarios y jueces. Entre los acusados se encuentra Ángelo Calcaterra, primo de Macri, quien quedó en libertad a pesar de haber confesado los delitos gracias a que se acogió a la figura judicial del arrepentido. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.